Buenos días para todos. La invitación llega a través de la consejería laboral que depende de la embajada. Nosotros pertenecemos a la circunscripción del consulado en Bahía Blanca, así que desde Bahía Blanca hasta Ushuaia, nosotros nos agrupan dentro de ese consulado y dentro de la consejería laboral que tiene una oficina en Bahía Blanca. La invitación para asistir a la recepción y al encuentro con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, viene a través de la embajada y es personalizada. Viene para la asociación española y para mí. Bueno, comentanos un poco cómo fue ese encuentro, qué pudieron hablar, si desde aquí ustedes llevaron algún tipo de escrito, con alguna solicitud, con algún pedido. Sí, el encuentro fue muy importante, se hizo en el Club Español, que es uno de los más lindos en Buenos Aires, en el Salón Imperial, el presidente del gobierno nos recibió junto a sus secretarios, pudimos hacer una foto con él, en el personal, fuimos 10 presidentes de todo el país a reunirnos con él y bueno, cada uno se explayó sobre su asociación, le llamó también la atención los años que la asociación tiene, son 108 años de existencia, que es muy importante, no todos tienen esa cantidad de años, hay algunos que tienen más, por supuesto, pero bueno, hablamos de lo que es Punta Alta, que estamos cerca de la base naval Puerto Belgrano, principalmente hablamos de la recuperación del teatro nuestro, que se abrió en el año 1933, bueno, los secretarios por lo general se hacen cargo de todos los que llevábamos, nosotros habíamos hecho una carpeta de cómo encontramos el teatro y cómo está en este momento, cómo avanzamos, nos falta mucho, pero era bueno que lo supiera. Y mostraste, vos notaste que hubo interés, que hay interés por ahí en gestionar algún tipo de subsidio, de ayuda económica u otro tipo de ayuda. Ya tuvimos una ayuda, la Consejería Laboral, que depende de la Embajada Española en Argentina, ya nos dio una ayuda, y ya recibimos esa ayuda, y ya nos mandaron a decir cuál sería el otro, qué necesitaríamos. Ahora en este momento nos dieron el dinero para comprar las telas y armar los telones, que ya es importante, es un dinero que nosotros no teníamos, y nos mandaron a decir qué es lo que necesitábamos, el otro paso que podíamos hacer. Bueno, entonces ya lo mandamos a pedir, es cuestión de esperarlo. Ahora en mayo el Consejero Laboral, que es el que maneja todas estas ayudas, nos va a visitar. Él quiere ver la obra, entonces es importante que venga, porque nunca hemos tenido visita de un funcionario de tan alto rango dentro de la Embajada. Muy bien. Estela, aparte de lo que es la asociación en sí, ¿ustedes pudieron acercar a alguna documentación, o tratar de interceder por algún problema que haya familiar o de cuestiones jurídicas que involucre a por ahí españoles aquí en nuestra ciudad? Bueno, esa ayuda está prevista, esa ayuda la venimos haciendo todos los años. Todos los españoles carenciados, que España considera que la jubilación que cobran acá no les ayuda por vivir, les dan para completar una jubilación que sea digna y que puedan vivir bien. Nosotros, a partir de julio a noviembre, todos esos españoles que tengan problemas vienen a la asociación y nosotros les hacemos los papeles y los mandamos a la Consejería Laboral. Los que ya están acordados, al otro año vienen y hacen la fe de vida, los volvemos a ratificar y los siguen recibiendo. Cada tres meses, esos españoles y los niños de la guerra, porque hoy por hoy todavía hay niños de la guerra, que reciben una subvención de España. Bueno, contanos vos, ¿cómo fue para vos también estar con esa comitiva, ver al presidente de España, poder intercambiar palabras con él? Es que fue muy importante, uno quizás no lo pueda expresar en palabras los que se siente, porque vos ves España que está presente al lado de nosotros, poder hablar, los secretarios fueron muy atentos, nos acogieron muy bien, no había ningún tipo de seguridad, nos podíamos rodear con él, nos agarró del hombro junto con una señora que fue de Bahía Blanca, nos sacamos la foto, fue realmente muy sensible a todos. ¿Es la primera vez que ustedes tenían la oportunidad de estar así frente a un mandatario? Sí, es la primera vez, sí, sí, es la primera vez. Es que no se han dado que hayan venido, por lo menos si vinieron no fuimos partícipe en ninguna asociación para poder estar ahí. Pero también quiero comentarles algo que fue para nosotros la culminación de esa semana, de que fue de muchas emociones, todas las instituciones del mundo reciben una revista que se llama Carta de España. En esa revista, el año pasado habíamos leído que si uno mandaba lo que era su asociación, su historia, sus fotos, tanto fuera del interior como del exterior, hay una junta que evalúa y después si sale aceptada, sale el anuario. Y tuvimos la suerte que este año fuimos nosotros portadas ese anuario. Así que Punta Alta viajó por todo el mundo. Bueno, me imagino que eso también le abre la puerta a comunicarse con otras instituciones de otros lugares del mundo. Sí, porque nosotros somos portadas y después sigue Canadá, Chile, Cuba, en todos los meses hay un país distinto, pero la portada es nuestra y dice Punta Alta, Buenos Aires, Argentina. Entonces eso creo que fue el broche para nosotros, después de estar con Rajoy, recibir la novedad del anuario y que Punta Alta esté presente. Bueno, contanos, Estela, para finalizar, ¿cómo está la asociación hoy? Hoy por hoy la asociación es querer, vamos a hacer una campaña de una venta simbólica de butacas. Todo aquel que quiera colaborar con la asociación, esa venta va a llevar su nombre, todo aquel que nos ayude, le vamos a hacer un cartelito, una chapita y que va a estar el nombre de la persona que colaboró. Tenemos que terminar de poder poner en valor el teatro. Ese es el objetivo que hoy por hoy tenemos.